La bolsa de Santiago abrió al alza en línea con las bolsas internacionales y en una movida mañana en que se suspendieron los títulos de la TAM luego de que se diera a conocer que Qatar Airlines buscaba adquirir el 10% de la propiedad de la aerolínea. Wall Street está operando hoy con nuevos récords provisionales en el Dow Jones de industriales y en el S&P 500 con el mercado bursátil impulsado por un alza en los precios del petróleo. El dólar abrió en rojo en línea con el desempeño de las principales monedas que suben en una jornada positiva para los mercados. La divisa norteamericana además está siendo presionada por la subida del precio del cobre. El metal rojo subió por segundo día consecutivo anotando su mayor alza diaria en más de una semana. La materia prima es impulsado por compras de especuladores tras la selección de una nueva primera ministra en el Reino Unido, Cereza May y por esperanzas de más estímulos en China. Y los precios del petróleo se recuperaban de mínimos de dos meses ayudados por un dólar más débil pero un excedente de reservas del crudo y una caída de las apuestas alcistas de los inversionistas pesaban en los precios.